El producto que os traigo hoy, sé que es muy raro para este canal, pero es que me ha cambiado la vida y necesitaba compartirlo con vosotros. Yo no sé si vosotros vivís solos o en vuestra casa os encargáis de hacer la limpieza. A mí me toca a diario y la verdad es que es una de las cosas que más rabia me dan. Suficientes cosas tengo que hacer en mi día a día como para tener que estar preocupándome de limpiar el suelo. Y estuve buscando un montón de alternativas y al final he encontrado la que para mí es la definitiva y tenía que compartirlo con vosotros. En primer lugar, ¿qué es lo que te viene en la caja? Pues en la caja obviamente te viene el robot aspirador, la base de carga que además de para cargarlo nos va a servir para succionar lo que hemos aspirado y por supuesto algunas piezas de recambio para que si dentro de un tiempo se te rompe alguna, no tengas que estar preocupándote de buscar donde las puedes encontrar, sino que de serie ya te vienen que es algo que me ha gustado muchísimo. Una vez lo sacamos de la caja, lo primero que tenemos que hacer obviamente es conectar la base de carga a la corriente. Tranquilos, es un conector estándar para cualquier enchufe del mercado. Luego cogemos el robot aspirador, lo ponemos encima para cargarlo y notaremos que suena algo como diciendo ¡Tranquilo que he venido aquí a cambiarte tu vida y madre mía, si es verdad! Una vez ya tenemos el robot encima de la base, con la base conectada a la corriente, tenemos que descargar una aplicación. ¡Ojo! El robot se puede utilizar sin descargar ningún tipo de aplicación, pero es que la aplicación nos aporta un montón de funcionalidades que para mi gusto son imprescindibles si queremos sacarle el máximo rendimiento. La aplicación se llama M Smart Home y tranquilos porque está disponible tanto en la Play Store como en la App Store, lo que significa que tanto si tienes un iPhone como si tienes cualquier modelo de Android, la vas a poder descargar en unos segundos. Una vez la descarguemos, nos metemos en la aplicación y veremos que nos sale el más para poder añadir un dispositivo nuevo. Y como estaréis viendo, tenemos un montón de dispositivos disponibles. Nosotros tenemos que ir al apartado donde pone Vacuum Cleaner, que es como se llaman este tipo de productos. Y dentro de todos los que hay, en mi caso he elegido el S8 Plus porque para mi gusto y para mis necesidades, era el que mejor se ajustaba a cada una de ellas. Y encima el precio, creo que está bastante bien para todo lo que nos ofrece comparado con la competencia. Una vez lo enlacemos, que tenemos que seguir unos sencillos pasos, ya accedemos a la aplicación y podemos hacer un montón de cosas. La primera de ellas, y que personalmente me ha encantado, es hacer un mapa 3D de nuestra casa. Tanto de cada habitación, punto por punto, como de la casa completa. Lo que nos va a permitir que, por ejemplo, después le podamos decir a nuestro robot que limpie el baño o que limpie la cocina sin necesidad de que se tire tiempo limpiando el comedor u otras habitaciones que nosotros ya hemos limpiado. Y es algo que personalmente me ha gustado. Encima, como tiene un sensor infrarrojos y un escaneo 3D, va a saber exactamente dónde están cada uno de los obstáculos, como puede ser un sofá, como puede ser una mesa, la cama en tu dormitorio, para que una vez los detecte, limpie lo más cerca posible, pero que no se esté golpeando contra ellos como si fuera un robot absurdamente tonto, lo que al final puede hacer que nos acabe rompiendo un mueble, que es una de las cosas que más me preocupaba a mí. Oye, ya que tengo mi mesa bonita, no quiero que este robot me la acabe rompiendo por estar todo el rato chocándose contra él como si fuera un idiota chocando la cabeza contra la pared. Pues es algo que personalmente me ha gustado y, como os digo, al tener un escaneo tan preciso, vamos a poder tener exactamente un mapa 3D de nuestra casa con cada uno de los obstáculos para que, como os digo, limpie lo más cerca posible, pero sin que esté constantemente chocándose contra cada uno de los obstáculos. Una de las cosas que me ha gustado es que el robot es capaz de detectar qué superficie está limpiando, porque imagínate que, por ejemplo, en invierno, como es mi caso, me gusta poner alfombras para que, obviamente, dé una sensación de mayor calidez en la casa. Pues el robot, cuando está limpiando por el suelo, limpia a una velocidad con unos parámetros, pero cuando pasa por encima de la alfombra, detecta que ha cambiado de superficie y se adapta a las revoluciones para que limpie lo mejor posible sin que nos dañe la alfombra. Y es algo que también me ha encantado porque en otras alternativas del mercado, siendo muchísimo más caras, no es capaz de detectar este tipo de cosas. Así que, personalmente, como os digo, de momento lo tiene todo para que sea algo que me haya cambiado la vida. Si miramos dentro de la aplicación, podremos encontrar un montón de cosas. La primera de ellas, como os he comentado, es hacer un mapa 3D de nuestra casa para decirle que empiece a limpiar o que vuelva a su base de carga simplemente con una pequeña pulsación. También tenemos la opción de controlar a nosotros manualmente. Por ejemplo, queremos que limpie una zona concreta y no queremos que esté perdiendo el tiempo en dar una vuelta por toda la casa. Simplemente lo llevamos nosotros manualmente y se pone a limpiarse. Otra de las cosas que me ha encantado es que podemos calibrar exactamente cuál es la potencia que queremos de limpieza. Porque imagínate que son las 12 de la mañana y que está todo el ruido sonando. Le ponemos la máxima potencia para que aspire y limpie lo máximo y que nos deje el suelo brillante. Pero imagínate que tú trabajas de día y que llegas a casa por la noche y tienes a los niños durmiendo, algún familiar durmiendo o simplemente tus vecinos son un poco pesados. Pues le podemos bajar la potencia de limpieza para que el sonido sea lo mínimo posible y no molesta a nadie pero al mismo tiempo se esté limpiando la casa. Además, por ejemplo, a mí me gusta que cuando me vaya de casa pueda decirle, oye, ponte a limpiar y cuando vuelva que ya lo tenga todo solucionado. Y es una de las cosas que nos permite esta aplicación. Podemos programar cada hora y cada día de limpieza exactamente. Imagínate que tú todos los días te vas a trabajar a las 8 de la mañana y vuelves a las 3 de la tarde. Pues tú le puedes decir al robot aspirador que todos los días empiece a las 12 a limpiar por el comedor y que acabe a las 2 y media por tu habitación. Que haga todo ese recorrido y cuando ya haya acabado que vuelva a su base de carga para que al día siguiente vuelva a hacerlo y cuando tú llegues a casa del trabajo siempre esté todo limpio. Y es una de las cosas que personalmente me ha gustado. Pero sin duda alguna, una de las cosas que más me ha llamado la atención y que me parece totalmente único y distintivo es que en la aplicación podemos ver la salud de cada uno de los componentes de nuestro robot aspirador. Por ejemplo, la Mopa. Sabemos que si la tenemos al 90% después de haberla utilizado durante 45 días sabemos que todavía nos queda un 90% y que va a seguir limpiando de forma óptima. Cuando la aplicación nos diga oye, que este producto ya está en un estado quizás bastante bajito es tan sencillo como coger el que nos han mandado de repuesto de nuestra caja lo cambiamos y ya lo vamos a tener al 100% para que siga limpiando óptimamente como al principio. Y es una de las cosas que podéis creerme en otros modelos del mercado no encontramos y que este Midea S8 Plus sí que me ofrece y que me da la tranquilidad de saber que si por alguna razón ya no está limpiando bien a lo mejor es porque uno de los productos uno de los componentes ya no está en su estado óptimo y simplemente tengo que cambiarlo para que vuelva a limpiar bien. Y lo que me ha gustado es que en la base de carga tenemos una bolsa para que cuando se ponga de forma automática succiona todo y ya tengamos el depósito limpio para seguir limpiando. Pues la verdad es que me ha gustado porque la bolsa hay que cambiarla aproximadamente cada 35-40 días lo que puedes estar totalmente tranquilo de que vas a poder estar limpiando un mes o mes y medio que cuando llegue a la base de carga el aspirador de forma automática le va a soltar todo lo que ha aspirado para que después vuelva a tener ese depósito totalmente vacío y lo pueda volver a llenar limpiando otra vez tu casa. Pero aquí ya sabéis que realmente lo que me importa es vuestra opinión así que quiero que me dejéis por aquí abajo en los comentarios que os ha parecido este Midea S8 Plus y si habéis probado alguna vez un robot tan completo como el que os he comentado en este vídeo. Si os ha gustado yo os lo agradezco de todo corazón reventar ese botón de likes para que sepa que os ha gustado y seguir teniendo el mejor contenido al canal y que oye si no te quieres perder todos los vídeos que se vienen que son increíbles lo único que tienes que hacer es suscribirte por aquí abajo y activar la campanita porque ya sabes ¿no? que esto es Intellector y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!